Imagina estar en medio de una guerra, donde el destino de tu pueblo depende de decisiones que tomas en un instante. El sonido de espadas chocando, gritos de guerra resonando en los valles, y el peso de la responsabilidad cayendo sobre tus hombros. Soy Débora, una mujer en un tiempo donde las mujeres no lideraban, pero fui llamada por Dios para ser su voz y su mano en la batalla. Ponte tus auriculares, cierra los ojos y prepárate para escuchar mi historia. Una historia de fe, valentía y victoria. Soy Débora, profetisa y juez de Israel. Mi pueblo estaba oprimido, esclavizado por el rey Javín de Canaán, quien tenía un ejército formidable liderado por Císara, un comandante temido por todos. Durante veinte largos años, los israelitas fueron cruelmente subyugados, y sus gritos de desesperación subieron hasta el cielo. Yo solía sentarme bajo una palmera entre Ramá y Betel, y ahí venían a mí los hijos de Israel para que los juzgara. Pero mi rol no se limitaba a resolver disputas. Yo era la voz de Dios para mi pueblo. Y un día, el Señor me habló, ordenándome que llamara a Barak, hijo de Abinoam, y que le diera un mensaje. El Señor, el Dios de Israel, te manda a reunir diez mil hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, y a marchar al monte Tabor. Allí, te entregaré a Císara y a su ejército en tus manos. Jueces 4, 6-7 Barak vino a mí, pero su corazón vaciló. Si tú vienes conmigo, iré. Pero si no vienes conmigo, no iré, me dijo. Yo, sin dudarlo, le respondí, iré contigo, pero no será tuya la gloria de la victoria. El Señor entregará a Císara en manos de una mujer. Jueces 4, 8-9 Y así partimos juntos, él con su ejército, yo con mi fe inquebrantable en las promesas de Dios. Cuando llegó el día de la batalla, todo parecía estar en contra nuestra. El ejército de Císara, con sus novecientos carros de hierro, era una fuerza imponente. Pero yo me levanté y declaré, levántate, Barak, hoy es el día en que el Señor ha entregado a Císara en tus manos. ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? Jueces 4, 14 Y con esa palabra, Barak y sus hombres cargaron contra los cananeos. Dios intervino de manera poderosa. Desde el cielo, una tormenta se desató, y la lluvia convirtió el campo de batalla en un lodazal. Los carros de Císara quedaron atrapados en el barro, y el ejército cananeo fue desbaratado. Císara, viendo su derrota, huyó a pie, buscando refugio. Pero tal como Dios había dicho, no fue Barak quien lo capturó, sino Jael, la esposa de Jeber el Ceneo. Ella lo mató mientras dormía, cumpliendo la profecía que el Señor me había dado. Después de esa gran victoria, Israel tuvo paz durante cuarenta años. Y en aquel día, canté un cántico de alabanza al Señor, celebrando su poder y fidelidad. Dije, despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta, entona un cántico. Levántate, Barak, conduce a tus cautivos, hijo de Abinoa. Jueces 5 y 12 Yo fui Débora, una mujer común, pero con un Dios extraordinario. No era mi fuerza la que salvó a Israel, sino la de Él. Pero Él me usó porque estuve dispuesta a obedecer, a luchar y a persistir, aun cuando la tarea parecía imposible. Así que, cuando enfrentes tus propias batallas, recuerda mi historia. Sé como Débora, confía en el Señor, lucha con valentía y nunca te rindas. Después de aquella victoria gloriosa, no hubo descanso para mí. Aunque Israel disfrutaba de un periodo de paz, sabía que la verdadera batalla, la que se libra en el corazón de las personas, continuaba. El pueblo de Dios había sido liberado de la opresión física, pero su fe necesitaba ser fortalecida para evitar caer nuevamente en la idolatría y el pecado. Pasé mis días aconsejando, enseñando y juzgando con justicia, guiando a Israel a permanecer fiel a las leyes del Señor. Me di cuenta de que la liberación de nuestros enemigos externos era sólo una parte de nuestra lucha. La mayor batalla era la lucha diaria para permanecer en el camino recto, para recordar quienes éramos como pueblo escogido por Dios. Me dediqué a inspirar a las mujeres de Israel, sabiendo que ellas también tenían un rol crucial en la preservación de nuestra fe. Les recordaba que aunque nuestras manos parecían débiles en comparación con las de los guerreros, nuestro poder estaba en nuestra oración, en nuestra fidelidad al Señor, y en nuestra capacidad para influir en las generaciones futuras a través de la crianza de nuestros hijos en el temor y la obediencia a Dios. Y entonces, canté el cántico de Débora, un himno que celebraba no sólo la victoria sobre Císara, sino también el poder del Señor para salvar a su pueblo cuando éste se volvía a él con un corazón sincero. Mi cántico resonaba en las montañas de Israel, recordando a todos que la batalla pertenece al Señor y que, con él a nuestro lado, ninguna fuerza enemiga puede prevalecer. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo, a Jehová, yo cantaré, salmodearé a Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto se puso en marcha el pueblo, bendecid a Jehová, jueces 5. 3, 5, 2. Cada palabra que pronuncié en mi cántico era una declaración de fe, un testimonio del poder de Dios y un llamado a Israel a mantenerse firme en su devoción. Recordé a todos que fue Dios quien eligió a líderes como Barak, a tribus como Zabulón y Neftalí, para que se levantaran valientemente en un tiempo de necesidad. Y canté de aquellos que no acudieron a la batalla, recordándoles que la neutralidad en tiempos de crisis era una traición a la voluntad de Dios. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara, jueces 5 y 20. Recordé como incluso las fuerzas de la naturaleza obedecieron al mandato del Señor, como el río Cisón barrió con el enemigo, y como todo el cosmos parecía alinearse para asegurar la victoria de Israel. Pero también advertí que, aunque la batalla había sido ganada, el peligro no había desaparecido. ¡Sea maldito Meroz! Dije, ¡maldito sus habitantes! Porque no vinieron en ayuda de Jehová, en ayuda de Jehová contra los poderosos. Jueces 5 y 23. Era un recordatorio severo de que la pasividad y la apatía eran tan peligrosas como el enemigo mismo. Finalmente, alabé a Jael, la mujer que Dios utilizó para cumplir su promesa. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Jeber el Ceneo. Bendita sea sobre todas las mujeres que habitan en tiendas. Jueces 5 y 24. Su valentía, su audacia, y su disposición para actuar en el momento preciso, aseguraron la caída de Císara y el fin de la opresión. Así, mi vida fue un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando confiamos en Él plenamente. No importaba que yo fuera una mujer en un mundo dominado por hombres, lo que importaba era mi fe y mi disposición para ser usada por Dios. Mi historia no es sólo un relato de la antigüedad. Es una lección para todos los tiempos. Cuando el mundo te dice que no eres suficiente, que no puedes, que tu voz no importa, recuerda a Débora. Recuerda que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, y que, cuando luchamos bajo su bandera, podemos enfrentar cualquier adversidad. Sé como Débora, valiente, persistente, y llena de fe. Y cuando el Señor te llame a liderar, a luchar, o simplemente a confiar, hazlo con todo tu corazón, sabiendo que Él está contigo, que Él pelea tus batallas, y que, con Él, la victoria está asegurada. El cántico de victoria resonó por toda la tierra de Israel, pero como sabía bien en mi corazón, la lucha por la fe y la justicia nunca cesa completamente. La paz que disfrutamos tras la derrota de Císara era un respiro, un regalo de Dios, pero también una plena. Durante esos años de tranquilidad, vi como algunos corazones comenzaron a apartarse de Dios, atraídos nuevamente por las costumbres de los pueblos vecinos, por los ídolos y las falsas promesas de poder y prosperidad. En mi rol como juez, vi de cerca los desafíos que enfrentaba nuestro pueblo. Sabía que nuestra mayor lucha no era contra ejércitos enemigos, sino contra la tentación de alejarnos del Señor. Día tras día, me esforzaba por recordar a Israel las maravillas que Dios había obrado en su favor, como nos había sacado de la opresión, como había derrotado a nuestros enemigos cuando nos movimos a elección y obediencia. El liderazgo es un mando pesado de llevar, y más cuando sabes que tu influencia puede determinar el destino de toda una nación. Muchas veces me encontré en la región ferviente, buscando la guía de Dios para cada decisión, para cada juicio que debía dictar. Sabía que cada paso en falso podría tener consecuencias devastadoras, no sólo para mí, sino para todo Israel. Pero en medio de esas luchas, siempre encontré consuelo en la presencia de Dios. Sabía que no estaba solo, que Él había sido mi fuerza en la batalla y que seguiría siendo mi roca en los tiempos de paz. La carga era grande, pero el Señor me sostenía, dándome la sabiduría y el coraje que necesitaba para guiar a mi pueblo. A lo largo de esos años, entendí que la obediencia a Dios no siempre es fácil. Requiere sacrificio, requiere ir en contra de lo que el mundo dicta, y a menudo, requiere tomar decisiones que otros no comprenderán. Barak dudó cuando le ordené que marchara contra Císara, pero en su obediencia, aunque reticente, encontró la victoria. Jael, en un acto de audacia que pocos hubieran imaginado, obedeció la voz interior que le decía que debía actuar cuando Císara buscó refugio en su tiempo. Cada uno de nosotros, en diferentes roles, fuimos instrumentos en las manos de Dios porque decidimos obedecer, aun cuando no entendíamos completamente lo que Él estaba haciendo. Esa es la clave de la verdadera fe, confiar en que Dios sabe lo que es mejor, aun cuando no podemos ver el panorama completo. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que mi legado no se trata solo de una victoria militar. Mi verdadero legado es el de una fe inquebrantable en el poder y la fidelidad de Dios. Un legado que espero haber transmitido no solo a mi pueblo, sino a las generaciones futuras. Sé que muchos se sentirán inspirados por el coraje del oraco o la valentía de Jael. Pero lo que más deseo es que todos recuerden la importancia de seguir la voluntad de Dios en cada aspecto de la vida. Porque es en la obediencia, en la sumisión a su voluntad, donde encontramos la verdadera victoria, no solo sobre nuestros enemigos externos, sino sobre las luchas internas que todos enfrentamos. Y así, mi vida ha sido un testimonio de lo que Dios puede hacer a través de aquellos que están dispuestos a ser usados por Él. No importa tu posición, tu género o tus circunstancias. Si te entregas a Dios con todo tu corazón, Él te usará de maneras que jamás imaginaste. Mi historia es una invitación a cada uno de ustedes. No te rindas en la lucha, no te conformes con menos de lo que Dios ha prometido, y nunca, nunca subestimes el poder de la obediencia y la fe. Porque, como lo he visto en mi propia vida, el Señor es fiel, y Él cumplirá todas sus promesas. Los días de paz que siguieron a nuestra gran victoria no estuvieron exentos de desafíos. Aunque las espadas se habían guardado y los campos de batalla estaban en silencio, el enemigo más sutil se infiltraba en los corazones de las personas. La complacencia. Sabía que el peligro no había desaparecido, sino que había cambiado de forma. Ya no enfrentábamos a un ejército visible, sino a las tentaciones internas que amenazaban con alejarnos de nuestro Dios. La idolatría, esa vieja enemiga de Israel, comenzó a resurgir en rincones escondidos. Algunos empezaron a olvidarse de las maravillas que Dios había hecho por nosotros. Las voces de los falsos dioses, con sus promesas vacías, empezaron a atraer a aquellos que buscaban una vida más cómoda, sin la necesidad de la obediencia y el sacrificio que requiere seguir al Dios verdadero. Mi corazón se angustiaba al ver esto, pero también sabía que mi misión no había terminado. Como líder, mi responsabilidad era más que gobernar. Era mantener viva la fe en los corazones de mi pueblo. Sabía que no podía hacer esto solo, que necesitaba la ayuda de Dios cada día para guiar a Israel por el camino correcto. Así que me levanté nuevamente, no con una espada en la mano, sino con la palabra de Dios en mis labios. Recordé a mi pueblo las historias de nuestra liberación, las victorias que habíamos conseguido cuando confíamos en el Señor y obedecimos su voz. Les hablé de la importancia de mantenerse fieles, de no permitir que las comodidades y las distracciones nos alejaran de Aquel que nos había salvado. Convocaba asambleas, donde compartía las leyes y enseñanzas de Dios, instando a todos a mantenerse firmes en la fe, pero también fui testigo de la dura realidad. Algunos corazones estaban endurecidos y no todos estaban dispuestos a escuchar. A pesar de esto, no me desanimé. Sabía que mi deber era ser la voz de Dios, sin importar cuántos me escucharan. Perseverar en la fe, incluso cuando parece que los demás están desviándose, es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes. En mi tiempo, vi como las tribus de Israel luchaban por mantenerse fieles, pero también vi la gracia de Dios en la acción. Él nunca abandonó a su pueblo, y en momentos de gran necesidad, siempre proporcionó el liderazgo y la dirección necesarios. Mis años como juez me enseñaron que la batalla por la fe es continua. No es suficiente con ganar una victoria. Debemos estar siempre vigilantes, siempre listos para luchar contra las fuerzas que intentan apartarnos de nuestro Señor. La historia de Israel es una historia de altos y bajos, de caídas y redenciones. Y en cada paso del camino, Dios mostró su misericordia y su disposición para perdonar y restaurar a aquellos que se volvieron a él con un corazón sin fe. Llegó un momento en que sentí que mi tiempo como juez estaba llegando a su fin. Sabía que había cumplido la misión que Dios me había encomendado. Pero también sabía que el futuro de Israel estaba en manos de aquellos que vendrían después de mí. Era hora de que otros tomaran el manto del liderazgo. Pero mi oración constante fue que nunca olvidaran las lecciones del pasado. Antes de remirarme, pasé tiempo instruyendo a los líderes de los tribus, recordándoles la importancia de mantenerse fieles a Dios y de gobernar con justicia. Les recordé que la verdadera fuerza de Israel no estaba en nuestros números ni en nuestras armas, sino en nuestra obediencia a Dios. El legado que espero haber dejado no es sólo el de una líder militar o una juez justa, sino el de una mujer que confió plenamente en Dios, que obedeció su voz y que trabajó incansablemente para guiar a su pueblo por el camino correcto. Mi vida no fue fácil, pero fue plena porque viví según la voluntad de Dios. Hoy, al reflexionar sobre mi vida y mi servicio, puedo decir con certeza que Dios fue fiel en cada paso del camino. Mi historia es un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos grandes y pequeños, si permanecemos firmes en nuestra fe y obedecemos a Dios, Él nos guiará hacia la victoria. Con esta última reflexión, mi historia llega a su fin, pero su eco perdura en los corazones de quienes escuchan con fe. Que mi vida te inspire a enfrentar tus propias batallas con valor, a mantenerte firme en la verdad, y a no desfallecer cuando el camino se torne difícil. Recuerda siempre que, aunque los desafíos puedan parecer insuperables, con Dios a tu lado, no hay fuerza en este mundo que pueda derrotarte. Como Débora, confía en el Señor, lucha con valentía, y nunca dejes que el miedo o la duda apaguen el fuego de tu fe. Y cuando llegue el momento de tomar decisiones difíciles, que mi historia te recuerde que la verdadera fuerza proviene de la obediencia y la confianza en Dios. Que Él sea tu guía, tu protector, y tu fortaleza, ahora y siempre. Es una verdad sencilla, pero poderosa, que me sostuvo en los momentos más difíciles. Dios no se olvida de su pueblo. En medio de la oscuridad, cuando parecía que todo estaba perdido, Él levantó a una mujer común para ser juez y profetisa en Israel. Y si Él pudo hacer eso conmigo, puede hacer lo mismo contigo. Cada uno de nosotros tiene un llamado, una misión que cumplir en este mundo. No importa cuán insignificantes podamos sentirnos o cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos. Si confiamos en Dios, Él nos capacitará para cumplir su propósito. Mi vida es testimonio de esto. Así que, mientras avanzas en tu propio camino, no te desanimes. Si alguna vez sientes que las luchas son demasiado grandes, que el camino es demasiado difícil, recuerda mi historia. Recuerda que el mismo Dios que me dio fuerzas para liberar a Israel está contigo, listo para guiarte, para fortalecerte y para darte la victoria. Nunca te rindas, porque con Dios a tu lado, cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad para ver su poder en acción. Y cuando la batalla termine, cuando hayas cumplido tu misión, podrás mirar atrás con satisfacción y decir, como yo, el Señor ha sido fiel, Él me ha llevado a la victoria, y su nombre será alabado por siempre. Este es el verdadero cierre de mi historia, una historia que espero te inspire a vivir con propósito, a luchar con valor y a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Que Él te bendiga y te guíe en cada paso que des. Amén. Que la paz y la bendición de Dios estén contigo en cada paso del camino. Amén.